hey muy buenas a todos chicos yo soy hit de 10 y pues como están viendo este va a ser nuestro primer vídeo que subimos al canal sobre fortnite el cual pues no he jugado mucho como pueden ver es desde la primera temporada que estoy jugando a la vez también estaba probando un poco y me he comprado base de batalla estoy recién en el nivel 13 y vamos a ver ya vamos a jugar en el escuadrón para que nuestros compañeros ayuden un poco no o no si también vamos a borrar con compañeros primero y después ya vamos a cambiar venga 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 no nacen la casita de una atalaya y ahí está nuestro compañero ya que ganamos acá un subfusil aquí tenemos un que es una trampa una trampa o una trampa lo saltamos han caído en una llanta creo que ya están disparando que hay más munición la verdad que no se me da tan bien jugar esto pero ya vamos a ir aprendiendo un poco aquí vamos a ver cómo desarrollamos ahora en esta temporada he visto que han puesto muchos trajes de de marvel este es este de marvel también pero este es un mutante no es como ironman que es un vengador aquí vamos a ordenar un poco esto si uy uy están detrás no detrás habrá que hacer Ahí acostumbremos un poquito lo guardamos vamos a poder abrir oh no vamos a mover nuestros amigos que combatan ya Lo dejamos, ¿dónde está? Listo, lo matamos Lo matamos, los del compañero lo mataron Ah, no, no, está bien esta arma Es en ráfaga, pero está bien Aquí ya están disparando también Vamos, vamos, vamos Creo que está nuestro compañero, el me gusta Vamos a ver Aquí, cositas ¿Dónde? 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 Vamos, mira Aquí en este juego creo que no se puede avisar de dónde están los enemigos Porque aquí hasta ahorita mis aliados no me avisan nada He cogido una pistola En vez de a mí me encuentro Aquí hay... ¿Dónde? Ya tengo y a Starbile ¿Dónde está con la ciudad? Ah es mi aliado ¿Me puede subir? En las anteriores cuando vi en Starbile no había carros Ahora sí hay un подcambiado Y a especial No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La pudo caer, la pudo caer. Se lo están subiendo para que... Ah, sí que lo tienes que... ¡Está listo perfecto! Está listo perfecto. Tómate, tu juguito... ¡Uuuh! Por tomar mi juguito. Por tomar mi juguito. Por tomar mi juguito. Me ha matado. Por tomar mi juguito. ¿Cómo se llama esto? Vamos a ver el nombre. Eh, poción de escudo. Ah, poción de escudo. Toma tu posición de escudo. Nos agachamos. Tomamos uno más mal. Listo. Dime, dime. ¿Qué pasa? Armadura. Oh, ya. Vamos, vamos, vamos. La zona, la zona. Ahí hay un botiquín. Vamos, un botiquín. Quiero una pistola. ¿Y por qué quiero una pistola? Vamos, cuírate, cuírate, cuírate. Rápido, rápido. No, no, la zona. No, la zona, no. Jajaja. Murió. Y yo decía ya, mi equipo es una máquina. Muy bien chicos, ganamos mi primera, bueno no mi primera partida, sino el primer video que tuvimos al canal y ganamos. Muy bien, ya ganamos. Espero que les haya gustado. Sé que estuve un poco aburrido porque no construía. No, no sé todavía, voy a aprender, voy a aprender. Ya nos vemos en el siguiente gameplay de Fortnite. Mira ya, el Hardly King está bailando. Eh, eh, eh. Ya, muy bien chicos, nos vemos. Eh, si les gustó y si quieren que siga subiendo más videos, por favor, dale like y compartir. Y comentarnos si es que les gustó. Ya, nos vemos en el siguiente. Bye, bye.